El comando hash o relleno es utilizado para dibujar tramas o rellenos sobre denominadas figuras que sean cerradas completamente. Tecleamos sobre el icono que no es más que un cuadrado con unas rayas dentro, damos clic izquierdo y donde dice seleccionar objeto, pulsamos, seleccionamos el primer rectángulo y damos OK. Como verán se ha dibujado una trama de forma de ladrillo sobre este cuadrado. Ahora si lo que queremos es dibujar la intersección de dos objetos volvemos a seleccionar el comando con clic izquierdo y usaremos en este caso bitpoint que sería este comando acá arriba. Damos clic, seleccionamos el área que usted quiere dibujar, doy clic derecho, doy Enter y doy OK. Como ven se ha dibujado la intersección de estos dos rectángulos. Si queremos dibujar con otro tipo de trama, vamos al comando, buscamos en la trama, por ejemplo, sólida, damos bitpoint, doy Enter y doy OK. Ahora es bueno señalarle en este caso que en algunos casos usted cuando vaya a dibujar un objeto, por ejemplo, doy Enter y le pongo una trama, si la escala no está bien clara, por ejemplo, aquí aumente la escala y doy OK como verán no se ve la trama que he dibujado. ¿Por qué? Porque se ha dibujado una escala tan grande con referencia a estos objetos que es el que yo mandé a rellenar que no se nota. Por tanto, cuando le pase esto, usted coja y donde dice escala, en este caso se la voy a disminuir, le voy a poner 13, selecciono el objeto ahora y doy OK. Y como ven, esta escala es muy inferior a esta, por tanto, rellena ese objeto pequeño de forma correcta. Gracias. 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 Gracias.